Al pronunciar tú mi nombre, a mí me sorprendió Me escogiste entre millones, porque tuve que ser yo Si de todos era el peor, despreciado y sin valor Me compraste con tu sangre Me siento amado por ti, solo quiero estar aquí Tú me haces sentir, con ganas de vivir Me siento amado como tu hijo, me dijiste más de lo que he pedido Sin esperarlo me he sorprendido, estoy agradecido Fui rechazado por varios, así como tú en la cruz del Calvario A lo suyo vino y no le aceptaron Tú me entiendes lo que yo he pasado y en ti Tengo salvación por ti, ahora libre soy Y hoy sí, tengo corazón que puede expresar amor Tú me amaste primero y demostraste tu amor sincero Sé que en la vida todo es pasajero, pero tu amor para mí es eterno Me siento amado por ti, solo quiero estar aquí Tú me haces sentir, con ganas de vivir Me siento amado como tu hijo, me dijiste más de lo que he pedido Sin esperarlo me he sorprendido, estoy agradecido Y es que no puedo olvidarme de ti Me diste todo lo que no merecí Amigo, que no falla, contigo puedo hablar A tu lado encontré paz, en ti yo encontré mi lugar Al poner cierto mi nombre, a mí me sorprendió Me escogiste entre millones, porque tuve que ser yo Si de todos era el peor, despreciado, sin valor Yo comparte con tu sangre Me siento amado por ti, solo quiero estar aquí Tú me haces sentir, con ganas de vivir Me siento amado como tu hijo, me dijiste más de lo que he pedido Sin esperarlo me he sorprendido, estoy agradecido Oh, 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 estoy agradecido Oh, 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 estoy agradecido Amado por ti, amado por ti, amado por ti Amado por ti, me siento yo aquí El Mikey A Soprano Ultra B Ultra B Who's that? El Mikey A Oh, 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 oh Gracias.